¿Cómo se va a hacer para poder que las personas del bono y de pensión 65 no se confundan? Allá están los de bono, este es pensión 65. Allá no se confunde. Se está organizando, se está ordenando para que no se haga todo este desorden. Ahora, ¿alguna precisión para las personas que vienen a cobrar acá su pensión 65? Los mayores de 80 años se les va a pagar en su casa. Solamente por medida de seguridad, de 65 a 80 años van a estar acá. Ah, mire, o sea, los que pasan los 80 van ahí personalmente a dejar el dinero a su casa. Casi. Y los menores ya, digamos, vienen y hacen su casa. ¿Tienen que venir acompañados con algún familiar? No, solamente van a entrar los abuelitos nada más. Ya, los abuelitos. No van a entrar. Si quieren acompañarlos, pueden esperarlos allá. Ya. No entran como antes de veces que entran con... ¿Hasta cuándo tienen plazo para cobrar este...? Ellos han adelantado el pago. Estamos con un cronograma hasta el 15 de abril. O sea, tienen... Ellos debían haber pagado el 15 de abril para adelante. Claro. Pero se le ha adelantado por la crisis. Ya, o sea, tienen tres semanas para poder hacer el... Exacto. Tienen que traer su DNI nada más. El DNI como siempre. El DNI nada más. Como siempre. Listo, muchas gracias. Bueno, bien. Una precisión justamente porque veíamos que estaban haciendo dos colas. Entonces, una cola es para pensión 65 y la otra es para el bono de los 380 soles. Y bueno, como verán, la Policía Nacional viene en estos momentos brindando la seguridad correspondiente. Y algunos, por ejemplo, si nos acompaña a la cámara, hacen la misma consulta a las personas, a los adultos mayores que llegan. Por ejemplo, aquí les vamos a mostrar el mismo efectivo policial. A los adultos mayores les dictan su DNI y hacen la respectiva consulta para ver si es que ellos también han salido, digamos, beneficiados en este programa, digámoslo así, que ha sido implementado por el gobierno central, ¿no? De recibir los 380 soles. Pues, justamente, ¿no? Vemos ahí que hacen la consulta. El efectivo policial tiene dos DNIs a la mano. Y comprenderán, pues, que esto, ni bien pasen las horas y los días, también se va a necesitar mayor orden. Mientras tanto, la gente viene y sigue y hace su cola para recibir este bono. ¡Suscríbete al canal! Gracias.